Gracias a la reacción oportuna de los soldados del batallón Ricaurte, en la vereda Aguas Claras de Río de Oro, Cesar y mediante el desarrollo de operaciones militares con tareas tácticas del grupo EXDE, se realizó el cierre temporal de la vía nacional para realizar la destrucción controlada de tres rampas de lanzamiento y dos artefactos explosivos improvisados tipo sombrero, con varios kilos de explosivo y 150 metros cable dúplex. Al parecer con este material de guerra, el grupo armado organizado ELN pretendía afectar a las tropas tras su paso por el sector, atentando no solo contra la fuerza pública, sino exponiendo a la población civil y afectando la infraestructura crítica del Estado. En el momento ya está restablecido el paso por la vía. Durante las últimas horas, tropas de la 5ª Brigada Batallón Ricaurte logran neutralizar una posible acción terrorista por parte del ELN en el sector de vereda Aguas Claras del municipio de Río de Oro, Cesar. Este atentado terrorista contenía dos artefactos explosivos tipo sombrero, los cuales contenían más de 40 kilos de explosivo y tenían tres rampas de lanzamiento, los cuales iban a ser ubicados y localizados en contra de la Fuerza Pública y de la población civil que se moviliza entre la vía que conduce desde Coachica al municipio de Ocaña. Con estas acciones, los más de 185 hombres de la 5ª Brigada que se encuentran desplegados sobre este eje vial continúan garantizando la tranquilidad para la movilidad y seguridad en esta época navideña de todo el pueblo colombiano en esta región. Gracias por su información. Sigan confiando en el Ejército Nacional en la línea 107 o en la línea 147. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ. Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840, Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.